El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Apolinar fue el primer obispo de Ravena y el único mártir de dicha ciudad, cuyo nombre se conoce. Según las actas de su martirio, Apolinar nació en Antioquía, donde fue discípulo de San Pedro, quien luego lo nombró obispo de Ravena. El santo además fue uno de los mártires más famosos en la iglesia primitiva, y la gran veneración que se le profesaba es el mejor testimonio de su santidad y espíritu apostólico. Debido a las muchas conversiones que logró en su ciudad natal, el santo fue desterrado por las autoridades. Entonces San Apolinar fue a predicar a Bolonia, pero de nuevo tuvo que partir al exilio y durante la travesía, naufragó en las costas de Dalmacia, donde fue maltratado por predicar el Evangelio. Apolinar volvió tres veces a su sede, y otra estanta fue capturado, torturado y desterrado nuevamente. Paspasiano publicó un decreto por el que condenaba al destierro a todos los cristianos. San Apolinar consiguió esconderse algún tiempo, pero fue descubierto por el pueblo quien lo golpeó hasta dejarlo muerto. San Pedro Crisólogo, el más ilustre de los sucesores del santo, lo calificó de mártir, y añadió que Dios preservó la vida de Apolinar durante largo tiempo para el bien de su iglesia, y no permitió que los perseguidores le quitasen la vida.